¡Gracias! 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 Para que les veas la primera idea de donde se han colocado el todo, es que si me componen dentro del equipo, cuando lo hago, está mal hecho. El todo siempre debe ser un punto de tránsito, incluso cuando se va haciendo lo mismo. El todo siempre debe ser un punto de tránsito. ¿Ok? Lo mismo. Una vez más. Dos. Tierra esa parte izquierda del vente. La parte izquierda del vente. A toda velocidad... Y... 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 1 2 4 1 6 3 2 2 2 2 3 3 4 se va a sentir la razón de la que se va a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer la primera dos vuelos y los dos vuelos a estar en el mismo amigo de encontrar el mismo 3 2 3 4 4 4 5 6 4 4 6 7 7 7 7 7 Gracias.